¡Hombre, los amigos de MediStation! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que aquí leyendo la actualidad diaria con una noticia que nos ha dejado un poco frío, ¿por qué no decirlo? ¿Qué? ¿Capcom? ¿Qué? ¿Y por qué lo digo? Nuevo Resident Evil presentado en la conferencia de presa del Tokyo Game Show de PlayStation, se llama Umbrella Corps y es un juego de acción en tercera persona competitiva, es decir, pues una continuación no directa de aquel Operation Raccoon City, por lo menos en enfoque, que como ya sabéis no fue un juego que... que gustara demasiado a la comunidad de Resident Evil. ¿Qué pasa con la presentación de un juego como este? Pues a priori nada, pero como se ha presentado coincidiendo con el 20 aniversario de la saga, incluso coincidiendo con la presentación del logo de dicho aniversario, nos ha dejado un poco frío, ¿por qué? Porque todo el mundo espera que Capcom, para una celebración como esta, para recordar el cumpleaños tan mítico de una saga tan emblemática dentro del género del terror de los videojuegos, recurra pues a sus orígenes, recurra a Resident Evil HD, a Resident Evil 3 HD, incluso al remake de la segunda parte que sabemos que está en desarrollo. Y nuevo juego de acción, tercera persona, en la que ya hemos visto varias clases de personajes, una de ellas que tiene un pico que se va enganchando con Lara Croft por las paredes para esquivar a los zombies. La verdad es que nos ha dejado en general a los fans de Resident Evil un pelín fríos, que se utilice algo así para no aniversario de tamaña importancia, pero bueno, habrá que esperar a ver en qué queda todo, cómo está enfocado el cooperativo, y la verdad es que realmente necesita Resident Evil algo así, después de ver que Operation Raccoon City no funcionó tan bien como se esperaba, y sobre todo de ver que hay otros juegos que ya cumplen esta misión, como pueden ser Killing Plot, como pueden ser Left 4 Dead, o incluso la propia saga Call of Duty. Te recordemos, comenzó a coquetear con los zombies, con casi un chiste, con una pequeña expansión de la historia, un spin-off, digamos una broma, y ahora tiene un contenido de bastante calidad, y con 3Js trabajando en una parte de zombies que es casi equiparable al modo campaña de Black Ops 3. No sé cómo lo veis, si os ha quedado también cara de qué, como a mí con este periódico de Resident Evil 6, o realmente creéis que este juego tiene mucho potencial. Nada, dejadnos vuestros comentarios, vuestras opiniones sobre este nuevo Resident Evil Umbrella Corps, dadle a like, suscribíos y haced lo que queráis con vuestra vida, chavales. Hasta la próxima videoopinión.